Todo el mundo está gritando, ¡qué belleza! Y pregunta, ¿no es tan niña dónde va? Pero ella solo niega con la cabeza Ella sonríe y sigue bajando así al mar ¿Cómo dice? Yala, yala, yala Yala, 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 yala Yala, yala, yala Ay, ¡qué belleza! Yala, yala, yala Ay, llama ya, se suya, se suya, llama ya Yala, yala, yala Ay, repítelo de nuevo Yala, 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 yala Yala, 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 yala Yala, 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 yala Yalelele, yalele, yalele Yala, yala, yala Ay, yala, 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 yala